...y lo que sucede en la realidad, en la práctica. Esta charla la armé en tres partes. En la primera parte vamos a ver todos los aspectos, los datos actuales y reales de la SIDA. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuál es el porcentaje de aprobaciones? ¿Qué posiciones se están aprobando? Luego en la segunda parte vamos a desarrollar todas las gestiones y los requisitos para poder gestionar las SIDA. Y por último vamos a hacer un breve análisis macro, digamos, específicamente de las reservas del Banco Central y cómo eso afecta en la restricción del acceso al MULC para los importadores. El 17 de octubre se puso en vigencia y empezó a funcionar el sistema de importaciones de la República Argentina. Se suponía iba a traer previsibilidad, sobre todo para los giros al exterior y para las operaciones de los importadores. Sin embargo, a casi dos meses de cumplida el lanzamiento de la SIDA, siguen las aprobaciones demoradas. Hay empresas que tienen prácticamente toda su actividad parada. Los giros están complicados, todos los importadores están teniendo problemas para poder enviar sus pagos al exterior, a sus proveedores, para que empiecen el proceso productivo y les manden la mercadería. Y muchos de esos bienes se tratan de materias primas e insumos esenciales para la industria nacional, lo cual pone en peligro la producción de muchos sectores. Prácticamente no hay un proceso productivo que no esté afectado en este momento. Así que bueno, vamos a empezar con la parte de los datos. Preparamos varios gráficos que pensamos que va a resultar interesante. Algunos están hechos por elaboración propia de nuestras propias declaraciones, que son más de un centenar, desde el 17 de octubre hasta el día de la fecha. Y otra parte también es de la fuente de uno de nuestros proveedores que procesa nuestras declaraciones, que es Integra Comex. Este primer gráfico de nuestros clientes, cabe recalcar que pertenecen a la industria texil, maquinaria, construcción, electrónica, energía, alimentos, entre otros. Nosotros podemos observar lo siguiente. Solo de todo el universo de las iras oficializadas, solo un poquito más de cuarto, el 26% se encuentran en estados aprobadas. Esto también cabe aclarar que incluye las que están en estados canceladas, es decir, las que ya pasaron a estados ALI y se usaron para hacer la nacionalización y el ingreso a consumo de las mercaderías. Es un número muy bajo. También este número incluye declaraciones de importación sin acceso al MUL, que eso vamos a desarrollarlo más adelante. Es un número muy bajo. Como les comentaba, tenemos clientes que tienen la actividad totalmente parada. Tenemos clientes también que le afectó muy poco también este tema de las iras. Obviamente hubo más o menos un mes, un par de semanas que prácticamente no había aprobaciones, pero luego las empresas con cierto monto fueron las que, sobre todo al principio, pudieron obtener este cambio a salida, la CIME ha estado de salida, que eso también lo vamos a ver en los gráficos siguientes. Entonces, el 60% se encuentra en estado observadas, que es un número altísimo, y tan solo el 13% se encuentra en estado oficializadas sin una pronunciación final de si van a pasar a estado observadas o estado aprobadas. Algo que afectó mucho también, aparte de que las iras, con este cambio de las iras, por ejemplo, tenemos un cliente que trae bienes de capital, que es un comercializador de máquinas que trae de Europa, y tiene, como bienes de capital, nunca había tenido problemas para la importación, porque siempre, como bienes de capital, tenía siempre excepciones y un beneficio en el tratamiento. Hoy en día tiene la actividad prácticamente parada, lo único que está comercializando son algunas máquinas manuales que se pueden fabricar nacionalmente, y después los robots y maquinaria de alta complejidad, lo tienen prácticamente parados por la falta de, por la traba a las aprobaciones de la CIMI, sobre todo porque pasaron estas posiciones que antes eran licencia automática, a licencia no automática. Obviamente estas estadísticas son de la muestra que nosotros tenemos, pero consultando con colegas y otros importadores, entendemos que es bastante representativo de la situación actual. Si nosotros, a este 60% que tenemos nosotros de licencias observadas, las desglosamos en licencia automática y no automática, tenemos que aproximadamente el 30% de licencia de las observaciones son de licencia automática, perdón, de las observadas, y el 70% de licencia no automática. La novedad con las CIRAS es este alto porcentaje de CIRAS de licencia automática observadas. Entonces, sin importar que quedaron muy poquitas posiciones, siguen habiendo un porcentaje muy alto de observaciones. Después queríamos compartirles cuáles son las 10 posiciones que mayor aprobaciones están teniendo. Esto lo sacamos de Interacomex. Podemos observar que, bueno, en su mayoría, obviamente Interacomex también tiene su propia muestra, digamos, de sus clientes. Podemos observar que acá son casi todas de rubla alimenticio, pero de nuestros propios datos también podemos asegurar que hay muchas posiciones de la industria de neumáticos, farmacéutica, insumos médicos, fertilizantes, que también están teniendo un nivel de aprobación alto para lo que es el contexto. Yo le quería mostrar este listado porque hay algo interesante. Entre las 10 posiciones que más aprobaciones tiene, observamos que dos de ellas son licencia no automática. Entonces, hasta ahora vamos viendo que, si bien las licencias automáticas siguen teniendo una predominancia en las aprobaciones, tampoco es una regla o la condición más fuerte para que se hagan aprobadas. Vemos que también hay licencias automáticas que se están aprobando a un nivel alto. Entonces acá podemos preguntarnos por qué, por qué sucede esto, por eso quiero llevarlos a este cuadro, en donde grafica por monto FOB de las declaraciones el nivel de la cantidad de aprobaciones que tiene. De 0 a 10 mil dólares se encuentra más o menos en el 22% o 23% de todas las declaraciones, del 10 a 50 mil dólares es un poquito más del 40, de 50 a 100 mil, también ronda por los 20, de 100 a 20 va bajando abruptamente el 10%, de 200 mil a 500 mil, 5% y más de 500 mil, menos de un 3%. Si juntamos de 0 a 50 mil dólares, las declaraciones que están abajo de 50 mil dólares abarcan casi un 65% del total de las aprobaciones. Entonces esto nos da un indicio claro de que a menor valor o si se encuentra por debajo de cierta franca, tenemos una mayor posibilidad de aprobación. Entonces, bueno, también en la cámara hemos escuchado que por ahí hay algunos socios que operan o están a cargo de la importación de más de una empresa. Nosotros también sugerimos a nuestros clientes que puedan por ahí tratar de planificar sus declaraciones de importación de acuerdo a estos índices para poder aumentar el nivel de las aprobaciones. Bueno, acá en el gráfico también tiene el plazo que son asignados, el plazo que asigna el BCRA, pero la idea principal era poder ver los montos y el nivel de aprobación que tenían. Después, bueno, algo también interesante de ver es, en este gráfico podemos ver los plazos de pago solicitados por el importador a través de su despachante de aduana versus los realmente asignados por el BCRA. Había esta especulación de que por ahí el plazo que solicitaba el importador podría variar en la posibilidad de que salga aprobado, que quizás poniendo un plazo mayor, eso hacía que el Banco Central esté más predispuesto a darle la aprobación. Sin embargo, si observamos este cuadro, podemos ver que el 80% de las SIRAS que ya están aprobadas tienen un plazo posterior, o sea, el BCRA le asignó un plazo posterior al solicitado al momento de oficializar la SIRAS. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de las SIRAS aprobadas se pidió un plazo menor del que realmente se terminó asignando. Y, bueno, viceversa, el Bain... ...posterior al que realmente terminó asignando. Se asignó un plazo anterior al que se solicitó. Y si vemos cuál es el plazo, cuál es el porcentaje, cuál es la cantidad de SIRAS que el Banco Central otorgó realmente el plazo exacto que pidió el importador, es menos del 1%. ¿Qué se podría llegar a deducir con esto? Es que quizás no hay mucha correlación entre lo que se solicita de plazos con lo que asigna el Banco Central. Quizás podemos pensar que ese menos del 1%, en el cual es el mismo entre el plazo solicitado y el asignado, probablemente sea simple casualidad que justo le pegaron en los días que le terminó asignando el Banco Central. Con este gráfico podemos ver que no hay mucha correlación entre el solicitado y el realmente asignado por el BCRA. Y, bueno, un poco para ir cerrando esta parte de los datos. Al principio, como ya les había comentado, al principio, las primeras semanas que se empezó a aplicar la SIRAS, había varios reclamos porque había el bloqueo BI-31 que está a cargo de la dirección general, de la dirección del control aduanero, no se pronunciaba. Es decir, quedaba en blanco ese bloqueo y no podía resolverse esa SIRAS, ya sea como bloqueada o como observada o como salida, no se podía resolver. A ver, esto pasó durante las primeras semanas, desde que se entró en vigencia la SIRAS, pero esto ya al día de hoy está resuelto y dentro de las 24 o 48 horas ya pronuncia su desbloqueo del BI-31. Lo que está sucediendo al día de hoy es que en la mayoría de las SIRAS, dentro de las 24 o 48 horas, se desbloquea el BI-31 y se hace bloqueo automático del BI-15 para las licencias automáticas y del BI-34 para las licencias no automáticas que están a cargo de la Secretaría de Comercio. También otro dato quizás, sería como un dato que pasó entre los despachantes de aduana y entre los importadores, es que hubo como una pequeña ventana de aprobación en la tercera semana del mes de noviembre, aproximadamente cuando se cumplió un mes de entrada en vigencia las SIRAS y varias SIRAS pasaron a estado de salida. Esto hizo que se especule que ya se estaría entrando a liberar las SIRAS, pero fue algo, digamos, momentario, particular de un par de SIRAS y la situación siguió como venía, como viene hasta el día de hoy. Luego, otro dato que querías compartirles es que con la entrada en vigencia de la SIRAS, digamos, se deroga de alguna manera este plazo, desaparece este plazo de 180 días, que era para la CIMIB, bueno, salvo las excepciones, y se promocionó mucho diciendo que el importador iba a poder acceder al MUL en un plazo anterior. Sin embargo, este límite de 180 días era un límite tanto para arriba como para abajo. Hoy en día, el Banco Central puede asignarte un plazo más allá de los 180 días. Entonces, había mucha duda acerca de cuál era ese techo, hasta cuándo podía llegar a posponerte este plazo del Banco Central. Los datos reales al día de hoy, o sea, normativamente no está indicado este techo, pero los datos al día de hoy, los datos reales indican que el plazo mayor detectado al acceso al MUL al día de hoy es de 224 días, es decir, un año aproximadamente. Y bueno, quizás también para agregar un dato relevante que es muy actual, el último día, que fue el jueves, hubo cambios en la parte de Siracimi, del módulo MOA Reingeniería, en el cual se agregaron datos a la derecha, se agregó, hay una fecha más que dice fecha, DEF, para ingreso al MUL. Si bien todavía, bueno, recién empieza el lunes y no hubo ninguna publicación ni un anuncio para explicar exactamente esto, nosotros entendemos qué se trata, porque había esta duda. El BSRA asigna un plazo al importador, pero lo asigna indicando una fecha exacta, que en este caso es el 8 de febrero. Pero el plazo empieza a correr y calcularse a partir del ingreso efectivo de las mercaderías al territorio nacional. Esa era un poco la duda, nosotros entendemos que esta fecha DEF viene a aclarar esa duda. Entendemos que se calcularía con el ingreso efectivo de las mercaderías cuándo sería el ingreso efectivo al MUL para poder girar las divisas, ya que este es un plazo que corre a partir de la nacionalización. Simplemente para tirarles esta novedad. Y bueno, pasando a la siguiente sección, quisiera explayarle un poco cuáles son todos los requerimientos y las gestiones que se pueden realizar ante Secretaría de Comercio y también ante otros organismos para cumplimentar con todos los requisitos. Algunos de ellos son de carácter obligatorio y otros de carácter complementario. Las que ven en color azul en la primera columna son todas las que se pueden tramitar en la Secretaría de Comercio y el resto que está en otro color a la derecha son en otros organismos que intervienen para el análisis de la CIA. La primera gestión es la famosa ampliación de información de la licencia no automática. Esto ya se venía aplicando en la CIMIS. La diferencia es que en la CIMIS cada posición arancelaria que era posición no automática estaba agrupada en una de las, o sea, del anexo 2 al anexo 14. Lo que sucedió con las CIRAS es que se unificó todo al anexo 2 que es el que ven a la derecha de la pantalla. Allí se solicitan ciertos datos del importador, domicilio especial, teléfono electrónico, los datos del exportador, razón social, domicilio país y la información del producto, la denominación técnica y comercial. En este ejemplo, que es uno de nuestros clientes, hilado para fabricación de suéteres y demás artículos de confección textil de invierno. Con una breve descripción del producto bastaría. Luego hay que aclarar si tiene alguna intervención de terceros organismos. En este caso, al ser un producto textil, lleva declaración jurada de composición del producto. El organismo certificante es el Ministerio de Producción a través de la Secretaría de Comercio e indicar el respectivo número del certificado. En caso de que no lleve ninguna intervención, simplemente hay que indicar no corresponde. Esto, el despachante de aduana tiene que presentarlo ante secretaría dentro de las 48 horas de oficializada la declaración CIRA. Otro requisito son las proyecciones COMEX del año 2023. Si bien esto ya se había aplicado hace un par de años atrás y cada año cambia un poquito el cuadro, este año se pide un poquito más de información. La novedad para las proyecciones del año 2023 es que la Secretaría de Comercio sugirió una fecha de vencimiento, digamos. Sugirió presentarlas antes del 30 del 11 para su correcto análisis. Lo que sucedió siempre es que, desde que se empezó a aplicar, es que cada empresa, cada importador, plegaba sus proyecciones en esta planilla, que también hay datos de años anteriores, que eso obviamente son datos que se completan junto con el equipo contable. Y luego se ponen las proyecciones de los años siguientes. La recomendación que hacemos nosotros es que siempre quizás exportaciones puede llegar a sumar mayor valor para secretaría y también si existe, si hay producción nacional, también eso lo pone en una mejor posición ante secretaría para negociar, digamos. Mientras mayor sea el impacto en el mercado nacional y en la industria nacional, mayor es, mejor es la posición para negociar, digamos, ante secretaría. Lo que sucedía es que siempre secretaría, luego de analizar estos parámetros, hacía un llamado al importador en los datos que figuraba en la planilla y le informaba telefónicamente cuál era el cupo de licencias automáticas que le iban a asignar para este año. Lo que sucede este año, ah, bueno, y otra aclaración es que, por ejemplo, bueno, las grandes empresas, uno de nuestros clientes es Fabrica Indumentaria, es una marca muy reconocida a nivel nacional, se encuentra en todos los shopping y comercios y tiene una producción nacional muy fuerte. Entonces esto le posibilitaba tener una audiencia, la audiencia se dio en el contexto del COVID y lo hicieron por Zoom, pero da, o sea, da esta posibilidad. Esto solamente en realidad se gestionaba para los importadores que traían licencias no automáticas, pero desde las cámaras empresariales aseguraron que debían cargarlo prácticamente todas las empresas porque la CIRA prácticamente no está distinguiendo el tratamiento entre licencias automáticas y no automáticas, sin mencionar que el 4 de octubre prácticamente la gran mayoría del universo de las posiciones nacionales pasaron a licencia no automática. Esta presentación de las proyecciones habilitaría la solicitud de audiencia ante secretaría. Obviamente esto no asegura que efectivamente nos asignen una audiencia, pero nos habilita para solicitarla. Nuevamente, la solicitud tiene que ir acompañada de un texto y lo que sugerimos es nuevamente hacer hincapié en cuál es ese grano de arena que está aportando la empresa a través de sus importaciones. A modo de ejemplo práctico, le voy a leer el ejemplo que les puse acá. Solicitamos audiencia para exponer nuestra contribución en la reactivación del comercio en el sector papelero mediante la sinergia con numerosos productores locales y por consiguiente explicar el impacto en el desarrollo de la industria a través de nuestras operaciones de importación solicitadas en las SIRAS que se encuentran actualmente en análisis. Podría ser el texto para acompañar. Luego, también una gestión muy importante para hacer cuando tenemos SIRAS en estado observadas es hacer el reclamo a través del módulo SC Solicito de Contacto Consulta LNA. En ella vamos a poder señalar cada SIRAS que se encuentra en estado de análisis a la espera de aprobación, indicar si se trata de bienes finales, insumos para la producción o bienes de capital y acompañarlos con un texto en donde nosotros podamos aprovecharlo una vez más para señalar la importancia que tiene para el mercado o la industria nacional. Por ejemplo, si se trata de un bien final, explicar qué necesidad viene a saciar ese bien final en el mercado nacional. Si es un insumo para la producción, ese insumo también, cuál es el producto y la producción que genera, el trabajo de capital que genera para la producción de ese bien final como insumo. Sobre todo si va a ser, si es un bien final que luego termina siendo exportado. Y para los bienes de capital, cuál es, bueno, la importancia que tiene para el desarrollo de la industria nacional, sea el sector que pertenezca. Por último, también quería detallarle la gestión que están haciendo las cámaras empresariales frente a Secretaría. Secretaría pidió que unifiquen el canal de reclamos a través de las cámaras empresariales. Nuestra Cámara, Argentina o China, también tiene este canal directo con Secretaría y seguramente ya habrán visto esta planilla, bueno, de parte de la Cámara. Es muy importante que antes de poder completar este cuadro para que pueda gestionar las cámaras, puedan hacer este requisito previo que vimos anteriormente, ya que, como verán, no sé si ven el mouse, si pueden llegar a observar el mouse cuando lo muevo, hay que completar el número de reclamo, porque cuando hacemos la gestión anterior, una vez que finalizamos el trámite, nos asignan un número de trámite, un número de reclamo. Este número de reclamo, nosotros vamos a tener que indicarlo en esta planilla que usan las cámaras empresariales para hacer la gestión de reclamo ante Secretaría. Obviamente, no depende del 100% la gestión que haga la Secretaría, si no importa mucho más cuál es la condición particular que tiene cada empresa, si cumplirá todos los requisitos, cuáles, bueno, los números, el impacto que tiene sobre el mercado nacional, cuáles serían los cupos que tendrían ante Secretaría, etc. Por eso es esencial que cada empresa importadora pueda tener al día todos estos requerimientos que estoy detallándoles. Bueno, otro requisito es la inscripción al RUM. Esto, bueno, esto se hace frente a la Secretaría de Industria y es un requisito fundamental para todas las empresas que tramitan licencias no automáticas, sobre todo ahora que la mayor parte de las posiciones son automáticas. Este trámite se hace a través de trámites a distancia, a través del TAT, por medio del CUID del importador, o bien del socio gerente o del director o del representante para las empresas jurídicas, personas jurídicas. Nos pide cierto tipo de información, también seguramente vamos a tener que subir el balance, estatuto, actas y demás. El alta se hace una vez y hay que renovarlas año a año. Bueno, nuestra recomendación es que verifiquen que no se haya dado de baja y esté vigente esta inscripción al RUM. Bueno, otra novedad de las SIRAS es que, bueno, entra en escena este perfil de riesgo aduanero. Obviamente, como todo, no tenemos información exacta de qué parámetros toma, cómo afecta, cuáles son las cosas que afectan al perfil de riesgo aduanero. Pero, bueno, sí tenemos información de que las medidas cautelares impactan de manera directa, a tal punto de que muchas empresas sufren algún tipo de bloqueo, le saltan ados, digamos, alertas al momento de trabajar la mercadería en zona primaria aduanera. Tenemos clientes que desde el 17 de octubre tienen bloqueada la empresa para oficializar SIRAS. Ni siquiera pueden oficializar declaraciones. Esto se tramita a través del CITA, haciendo una multinota electrónica. Y en caso de complicarse la gestión, también hay que complementarlo con un patrocinio letrado de un abogado. Pero sí es importante o esencial poder desistir de las medidas cautelares que tengan vigentes. Por último, también quería agregar quizás, para que lo tengan en cuenta, el formulario WIF para los despachantes. Los despachantes fueron agregados hace muy poco como sujetos obligados ante la unidad de información financiera. Yo tengo entendido que, por ejemplo, los contadores, la mayoría de los contadores muchas veces desestima los requerimientos de información de la WIF. Pero consultando con el centro despachantes de la República Argentina, el CDA, no había una información, digamos, clara acerca de cómo esto podía llegar a afectar, por ejemplo, en el perfil de riesgo donadero de los importadores. Por lo cual, la sugerencia era poder cumplir con este requerimiento de información que ya prescribió el pasado 21 de octubre. Lo ideal sería poder, bueno, chequearlo con sus despachantes. Y en caso de no haber cumplimentado con este requerimiento, poder hacer la consulta respectiva al centro de despachantes para ver cuál es el canal para poder cumplimentarlo, digamos, fuera de esta fecha. Bueno, habiendo cumplimentado todos esos requisitos y gestiones que nosotros podemos hacer para estar en óptimas condiciones y poder evitar cualquier tipo de motivo de objeción a la Secretaría de Comercio y otros terceros organismos, quería también detallarles algunas alternativas que hay hasta hoy, al día de la fecha de hoy. Y es que las declaraciones de CIRAS con dólares propios o sin giro de divisas están teniendo una alta tasa de aprobación. O sea, por ejemplo, el gobierno ya, bueno, dejó habilitado este sistema para que las empresas puedan pagar sus importaciones con dólares propios que tienen que estar previamente declarados. También la empresa puede hacerse de dólares en el mercado financiero, pero es importante tener en cuenta que tiene que existir una ventana de 90 días desde que la empresa ingresa al mercado financiero para hacer, por ejemplo, la compra de dólares MEP, hasta la fecha que entra al mercado único y libre de cambios para hacer el giro al exterior a su proveedor. Tiene que haber una ventana de 90 días. Luego, bueno, están también las operaciones sin giro de divisas. En ellas también están incluidas esas CIRAS que ya fueron giradas con una CIMI o una declaración anterior. Y simplemente es a los efectos de hacer el despacho en aduana. Y también están los envíos a título no oneroso. ¿Qué sería un envío a título no oneroso? Sería, digamos, como una donación o un regalo que viene del exterior que el importado lo recibe para fines comerciales. Lo ingresa al territorio nacional como bien de cambio. No sería como un régimen de donación, pero sí no hay un giro al exterior. Bueno, en estos casos están habiendo aprobaciones. Después, bueno, quizás un comentario que podemos hacer de nuestros clientes es que hay algunos rubros, por ejemplo, el rubro textil, que vemos que el mercado se acomoda a las situaciones y a los costos que están teniendo los importadores. Por ejemplo, con los problemas en los giros. Eso, bueno, suponemos que cada industria tendrá su mayor flexibilidad y se podrá trasladar en mayor medida o menor medida. Pero bueno, simplemente queríamos comentarles este dato para que puedan también tenerlo en cuenta. Y bueno, la última sección de esta charla. Si bien nosotros hablamos de las iras, las normativas, qué es lo que sucede al día de hoy, creo que no podemos ignorar que la causa principal, quizás, o lo que más influye en todas estas restricciones a la importación tiene mucho que ver lo que le sucede en la situación, digamos, económica del país, sobre todo en los niveles de reserva del Banco Central. No quería hacer muy extensa esta parte, ya que quizás lo correspondería más a un economista, digamos, desplayar esta parte, pero sí quería indicarle ciertas fechas claves que sucedieron durante este año. Que quizás se podría interpretar como una calendarización de la restricción al acceso al MUL para los importadores. Podemos ver, por ejemplo, que a marzo del año 2022, los niveles de la reserva del Banco Central estaban muy bajas. Creo que estaban en un nivel bajo récord de los últimos seis años. También estaba en una situación que estaba insolvente para afrontar los vencimientos de deudas que tenía en ese mes. Y no sé si recordarán, después al final se terminó, bueno, haciendo el acuerdo con el FMI para poder financiar estas deudas. Pero lo que nos interesa a nosotros es que el 3 de marzo, en esta situación, el 3 de marzo, se crean las categorías, las famosas categorías, la famosa categoría de CIMI, A y B, a través del comunicado A7466, posteriormente también la categoría C. Pero en resumen, si me esplayarme mucho, obligaba a las importadoras a financiarse a 180 días, salvo algunas excepciones, tenían que financiarse a 180 días. Entonces tenemos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses a 180 días. En septiembre se empezaban a vencer estos primeros pagos postergados a 180 días. También, bueno, en septiembre estaba esta, creo que era la segunda revisión trimestral del FMI, en las cuales están las condiciones de reservas mínimas. Que, bueno, si recordarán, también salió la primera edición del dólar soja, lo que ayudó mucho también a poder hacer el cumplimiento técnico de esta revisión. Y en octubre, el 4 de octubre, la mayoría de las posiciones arancelarias pasan a licencia no automática. Y el 17 de octubre también entran en vigencia las famosas iras hasta la fecha de hoy. Bueno, también quizás unos datos claves al día de hoy, en las fechas cercanas, es que a fin de año está la tercera revisión de, digamos, del FMI, en el cual también van a tener que cumplimentar con ciertos niveles de reserva. Sabemos también que se lanzó la segunda edición del dólar soja, que hasta fin de año las exportadoras pueden liquidar sus divisas a 230 pesos. Y bueno, se viene el año 2003, es un año de elecciones con lo que conlleva eso, y también en el primer trimestre del año 2023 se ven, tienen vencimiento de varios pagos y es justo en un periodo donde no se liquidan muchas divisas. Obviamente el futuro es incierto, nadie tiene un, nadie puede asegurar qué es lo que va a suceder, pero quizás las opiniones más pesimistas piensan que no va a haber, o sea, recién a partir de abril del año que viene podría haber una perspectiva de liberación de las importaciones. La gente que es más optimista está esperando al 17 de octubre, al 18 de octubre, porque es una fecha clave que pueden tener en cuenta porque se van a estar venciendo, va a ser el primer vencimiento de los 60 días de las primeras ilas. No sé, para los que saben está regulada por la OMC que ninguna licencia no automática puede tardar más de 60 días si no hay una razón fundada para bloquear esa importación. Obviamente esto desde las Dejá y las IMI no se cumplía mucho con este con este límite de 60 días y por eso es que se acudía por la vía judicial, pero bueno, están esperando este contexto, sobre todo habiendo inhabilitado la vía para ser cautelares. Muchos están en la expectativa de qué es lo que sucede con el vencimiento de las primeras iras de estos 60 días que empieza a ocurrir a partir del 18 de octubre. Entonces, bueno, habiendo ya para finalizar, qué es lo que podemos hacer nosotros como importadores teniendo algunos parada toda la producción. Bueno, tenemos también clientes que nos le afectó increíblemente, son, digamos, ejemplos marginales, pero algunos de ellos no le afectó, pero reúnen ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos uno de la industria alimenticia, otro de que trae materiales de construcción, que trae todo lo que son perfiles y todo lo que es para la construcción de ventanas, puertas, cerrajes. No, está por debajo de los 100 mil dólares anuales, es un monto bajo, pero no le afectó, o sea, obviamente le afectó cuando no había ningún pronunciamiento de las iras, pero hasta el momento no tuvo problema en las aprobaciones de estas iras que también eran de licencia automática, pero bueno, eso como un dato aparte, esa es la excepción y la mayoría de las empresas están teniendo problemas. Algunos, como decía, tienen, están 100%, el 100% de las iras las tienen bloqueadas. La pregunta es, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Hasta cuándo va a poder aguantar la industria nacional sin estos insumos, sin estos bienes de capital, sin estas materias primas esenciales? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Repasando todo lo que vimos, es esencial poder hacer la consideración de los datos. Vimos cuáles eran todos estos datos reales al día de hoy, datos muy importantes que nos indican qué está sucediendo con las iras, cuáles están, cuáles son los parámetros para hacer las aprobaciones. Vemos que todavía hay, todavía existe como una predominancia de las licencias automáticas en aprobación. Un consejo que damos, por ejemplo, a nuestros clientes cuando los asesoramos es que, por ejemplo, si importan esta lapicera, puedan desarmarla en todos sus componentes y volverlas a clasificar. y viendo cuáles son licencias automáticas, cuáles son licencias automáticas, qué componentes pueden sustituirlos con insumos nacionales y poder planificar de una mejor manera sus importaciones. También vimos que el parámetro más importante que vemos hoy en los datos es el monto de las declaraciones correlacionándolo con la posibilidad de aprobación. Esto no es una opinión mía, tampoco está ninguna normativa ni en la opinión de nadie, sino son posibles deducciones de los datos que vimos juntos al principio. Así que es muy importante tener esto en consideración para planificar nuestras declaraciones. Luego también vimos todas las gestiones que podemos hacer para estar en unas condiciones óptimas delante de Secretaría y todas las demás organizaciones, organismos. y evitar cualquier motivo de objeción ante Secretaría. Recomendamos fuertemente poder cumplimentar con todas ellas. Luego tenemos análisis alternativas, como vimos, por ejemplo, para las empresas que tengan la posibilidad de hacerlo, las declaraciones sin acceso al MUL están teniendo una alta tasa de aprobación. y por último e indispensable también siempre tener un análisis macro como vimos el nivel de lo que sucede de los pagos, los vencimientos, el nivel de reservas afecta y con esto damos por finalizado la charla, cualquier consulta vamos a tener igual creo un momento para las preguntas pero igualmente les dejo mis datos por si quieren que les desarrolle más alguna parte que no hayan entendido muchas gracias por su atención y bueno le paso la palabra a Karina o Alejandra gracias